¿Alguna vez has soñado con tener mucho dinero? ¿Con ser la persona más rica que el mundo vería? Pues, ha habido gente igual de rica que en tu imaginación, en la vida real. John de Rockefeller es hasta el día de hoy, una de las personas más ricas de la historia, superando a cualquiera de los actuales multimillonarios. Con una genialidad empresarial envidiable y una cantidad de dinero casi imposible de contar a ciencia cierta, desde su gran imperio, hoy te traemos sencillos y simples consejos basados en la vida de Rockefeller que te ayudarán a alcanzar el éxito. Número 1. Dirija su negocio según los números, siempre. Rockefeller conocía los números por dentro y por fuera siempre. A medida que se transforma de un emprendedor apresurado a un CEO, es posible que no se involucre en el funcionamiento diario de su negocio como solía hacerlo, pero es esencial que conozca sus números. Esto va mucho más allá de sus finanzas. Necesita conocer la regla 80 y 20 de su negocio, para que pueda resaltar lo que funciona y lo que no. Necesita tener un seguimiento detallado de sus métricas de marketing, empleados, tiempo, entre otros. Una vez que conozca sus números por dentro y por fuera, puede tomar decisiones fácilmente con la información correcta que necesita, porque casi todo en los negocios se vuelve claro una vez que tiene claros sus números. Número 2. Disciplina, disciplina y disciplina. Una de nuestras tareas más importantes es ayudar a nuestros clientes a encontrar en qué enfocarse, y luego asegurarnos de que se concentren en esto, y solo en esto. A los emprendedores les encanta hacer malabares. Nos encantan los objetos brillantes. Nos encanta empezar. Y a menudo es más fácil pasar a la siguiente idea una vez que la idea anterior pierde algo de nuevo atractivo. Necesitas saber cuál es tu función y luego ceñirte a esto todos los días. ¿Fácil de hacer? No siempre. Pero el músculo de la disciplina es una cualidad clave de un gran CEO. Número 3. Domínate a ti mismo y dominarás tu mundo. Muchos de nuestros clientes acuden a nosotros cuando están atrapados en la rueda de hámster de seis cifras, atrapados en el ajetreo y trabajando demasiado duro. Demasiadas personas piensan que así es como se construye un negocio exitoso, pero el ajetreo y la rutina solo lo lleva hasta cierto punto. No puedes construir tu imperio a expensas de tu salud y bienestar. Domina a ti mismo y el resto seguirá. Rockefeller se tomó esto en serio, trabajando en su mente y cuerpo todos los días. Número 4. Duerma la siesta después de las comidas y tome descansos durante el día. Repita conmigo, debo cuidar de mí si deseo construir, escalar y administrar un negocio exitoso. Eres humano y, como humano, necesita dormir. Una siesta no solo te ayuda a recargar las pilas, sino que te permite escapar de tu trabajo para que puedas abordarlo desde un ángulo diferente. Como director ejecutivo, una de sus funciones más importantes es tomar las decisiones estratégicas correctas. Las decisiones que toma determinan todo su negocio, de arriba a abajo. Rockefeller hacía esto todos los días y no era el único. Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci y Winston Churchill, y más utilizaron el poder de la siesta para mejorar su capacidad mental, estrategia, rendimiento, energía, entre otros. Una siesta de energía diaria le permite dar un paso atrás, pensar fuera de la caja, recuperar, procesar y retener mejor la información, así como recargar sus niveles de energía. Funcionó para muchas personas exitosas en la historia, así que pruébelo y estoy seguro de que también funcionará para usted. Número 5. Trate su trabajo y su vida como un maratón. En la escuela y la universidad, hice esto. Estoy seguro de que tú también lo hiciste, dejando tu tarea para el último minuto y pasando la noche. Tal vez puedas salirte con la tuya en la universidad, pero no en los negocios. Trate su trabajo como un maratón, asegurándose de presentarse con su mejor nivel todos los días. El progreso diario es mucho mejor que la gran victoria ocasional. No solo es más fácil para tu cordura, sino que también te ayuda a construir un negocio que dure la prueba del tiempo, en lugar de uno que dependa del lanzamiento masivo ocasional. Número 6. Compartimentación mental. Esto es lo que dijo Rockefeller sobre la importancia de las compartimentaciones mentales, No somos muchos los que no conseguimos grandes cosas, pero pero podemos fallar porque carecemos de concentración, el arte de concentrar la mente en lo que se debe hacer en el momento adecuado y con exclusión de todo lo demás. En pocas palabras, la compartimentación mental observa cómo nuestra mente trata simultáneamente los pensamientos en conflicto. Como CEO, estás bombardeado con problemas, situaciones, distracciones, tareas y mucho más a diario. Te empujan en todas las direcciones posibles, pero debes resistir. Como dice Rockefeller, a menudo fallas por falta de concentración. Enfoca tu mente en única cosa en la que necesitas concentrarte. Toma una decisión, superar el obstáculo, dalo todo, y luego sigue adelante. Además, ¿quiere equilibrio? Compartimentar su mente y concentración es absolutamente esencial. Incluso con todo lo que tenía al dirigir un imperio masivo, Rockefeller era legendario por estar presente en el momento. Número 7. Recuerde y use los nombres de las personas. Se dice que Rockefeller conocía los nombres de 3.000 de sus empleados. Me resulta difícil imaginar esto, especialmente considerando que no tenía un iPhone con acceso a sus fotos y detalles. Se basó únicamente en su memoria, lo que puede llevarlo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué gastar tanto tiempo y energía? La razón es que estás en un negocio de personas. Las relaciones que construye con su equipo, proveedores, clientes, compañeros y mentores son importantes. El simple hecho de saber el nombre de alguien y recordar algunos otros detalles, ¿cómo está tu hija? ¿Oh, tu hijo todavía juega al fútbol? Demuestra que te preocupas. Muestra a la otra persona que la valoras, lo que lleva a la lealtad, el respeto y el hecho de que ella también te valorará a ti, a tu tiempo y a lo que tienes que decir. Número 8. Sea estoico, deje ir lo que no controla. Hoy en día, conocemos a Rockefeller como una de las personas más ricas y exitosas de todos los tiempos, pero olvidamos que construyó gran parte de su éxito durante una de las mayores depresiones del mercado de la historia. Justo cuando ganó Impulso, todo el juego cambió y arruinó muchas vidas. Sin embargo, Rockefeller dijo más tarde que estaba inclinado a ver oportunidades en cada desastre. Aprendió a superar los obstáculos y a distanciarse de las cosas que estaban fuera de su control. Esta es una lección de la que todos pueden aprender especialmente los directores ejecutivos que tienen poco control directo sobre los entresijos diarios, pero que deben tomar la decisión correcta de todas formas. Número 9. Horario consistente. Una de nuestras primeras prioridades cuando trabajamos con un nuevo cliente debe ser ayudarlo a tomar el control de su horario. A menudo, están atrapados trabajando dentro de su negocio, empujados en todas direcciones, simplemente reaccionando a cualquier situación que parezca más urgente. Rockefeller sobresalió en esto, apegándose a un horario diario obsesivo. Número 10. Tómate los domingos. Rockefeller atesoraba sus domingos, en gran parte debido a su fe. Para ti, puede ser otro día. El objetivo no es despegar el domingo, sino asegurarse de tomarse un tiempo libre cada semana para poder escapar a su trabajo, responsabilidades y el caos general de administrar un negocio. No eres un robot, así que asegúrate de recargarte y descubrir qué equilibrio quieres en tu vida, luego hagamos que eso suceda. Cuando se trata de nuestro trabajo, esto esto es algo que debemos recordar a nuestros clientes con frecuencia. Después de todo, ¿qué es un negocio exitoso sin una gran vida? Descansa, recarga energías y vive una genial. Número 11. Vístete para impresionar. Use zapatos bonitos, sea limpio. Use ropa que esté a la altura de sus estándares. Rockefeller se enorgullecía de su apariencia, y esperaba que quienes lo rodeaban hicieran lo mismo. Puede sonar trivial, especialmente cuando alguien como Mark Zuckerberg solo usa camisetas negras, pero las primeras impresiones son importantes, y la gente sí hace juicios rápidos y rápido. Como director ejecutivo, eres el rostro de tu empresa y lo que vistes, y cómo te presentas, crea una impresión. Esto no significa que debas usar un traje de tres piezas todos los días, porque necesitas hacer tu estilo propio. Pero asegúrese de vivir esto todos los días, y de que deje una impresión positiva en todo momento. Número 12. Si da mucho, recibirá mucho a cambio. Cuando murió a la edad de 97 años, John de Rockefeller había donado 540 millones de dólares. Hizo mucho dinero, pero se aseguró de regalar mucho. Seguimos viendo esto hoy, con gente como Bill Gates regalando la mayor parte de su dinero, unos 28 mil millones de dólares a su fundación en 2013. Tan sencillamente hoy has absorbido los conocimientos más importantes del hombre más rico de la modernidad, solo necesitas empezar a aplicarlos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!